Bienvenidos a otro capitulín más de chicas en Roblox Hoy tenemos a una invitada especial Hola Lin, bienvenida Hola, ¿cómo están? Vamos a jugar chicas la bestia ¿Quién será la bestia? Yo no, yo no quiero Aquí estamos con Laia, con Velo y con Cell de nuevo chicos A ver si conseguimos escaparnos en estas dos partiditas de la bestia a full ¿Estáis preparadas? Sí, sí, sí Pues venga chicos, vamos allá con la primera partida Venga, vamos allá ¡No me han tocado bestia! ¡Bien! ¡Bien! Bueno, esta va a ser ya rápida Ok Oh, soy mal alto en los juegos Venga Cell, tú puedes, va Ay, a ver Ahora, por haber fiammeado, ya veréis que me va a matar ya primera, eh No, a ver quién viene a esta sala Tengo miedo Le ha tocado a Cell ser la bestia Cell, dinos por dónde estás, venga ¿En tu corazón? Ahí siempre Pero ahora mismo en el juego, ¿dónde estás? Por ahí Yo no estoy hackeando, ¿vale? Vale, estás hackeando Yo no estoy hackeando Yo tampoco ¿Por qué no me puedo memorizar el mapa? Porque tienes que jugar más Esto yo tampoco Está muy grande, ¿no? Pero da igual Yo creo que aunque jugar a mí Mira, Lin tiene más nivel que tú Hola, Melo, ¿qué tal? ¿Vienes aquí, me ayudas? ¿Se me va la voz? Ah, qué susto, me ha asustado Aquí, Melo, a la derecha No te vayas, mierda Hola, ¿qué tal? Llegas justo para darle a la tecla Corre, 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 corre Uy, Dios mío Uy Yo no he sido Ostras No me has ido, ¿eh? No pasa, no pasa nada Corre, corre, Lin, Lin, Lin Oh, da igual Seguir, me ha fallado Me ha salvado la vida Hola Chicas, ¿me habéis seguido? Creo que no Creo que estoy sola Me cago en que me he perdido Tengo otro ordenador aquí al lado, chicas En la pared del lado al lado Oye, pero no vale Estoy ponida nerviosa Sí, no pasa nada Es la primera partida Es de calentamiento Es de calentamiento Es que eres un cagado No, yo recuerdo que Antaño sí ganabas Yo creo que me confundes con otra La escucho No, no, no Madre mía Lo he visto todos, él No la tengo ¿En serio que no la tengo? Corre, Lin, escápate Cierra la puerta Cierra la puerta No, 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 no Cierra la puerta Ven aquí, ven aquí Que te voy a dar amor No pasa nada Vale, pues la cierro yo Adiós Ay, Dios mío Se me ha ido Yo estaba ahí Lo he visto todo Casi, casi Me he quedado enganchada Así que no te agarro Bien, bien, bien Hola, ¿qué tal? ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? ¿A mí me pica la nariz? Dale, dale, dale No me deja la pared Os he perdido, esas chicas Me he perdido Ven conmigo Yo te daré más Está cerca, ¿eh? Pero no pasa nada ¿Dónde estás? Viene, 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 viene Oh, sí, sí ¿Dónde estáis? Lin, tu cola nos delata ¿Pero por qué la de Lin? Lin, tu cola nos delata No tienes ti tuyo Y a cola de Lin Nos delata Pero, ¿por qué das vueltas? Papá, darte un besito ¿Te va a gustar? Mírala Besa ¿Y allá dónde está? Que ni habla ni nada Yo hackeando en silencio Bien, bien Pero que me la ha hecho Es que me quedo enganchadísima Mierda Me quedo como pegada a los sofás ¿Dónde está? Sil, ¿cómo no me has visto? Jopetine, no Venga, bueno, chicas Este ordenador ya está hackeado ¿Cuál? Si estoy llegando No me lo quite ¿En serio? Vámonos Ha pillado a Lin Creo que ha pillado a Lin Venga, qué bonita Madre mía, a mí lo estaba haciéndole toda la pinza Y te me la he llevado Oh, no ¿Dónde estás, Lin? Vale, 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 vale En un tubo Vale, arriba el ordenador Vale, vale Yo lo siento, pero voy a campear En mi señora Vale, vale Tú campea Eso es, eso es, eso es Vamos, vamos Yaya, ¿tú qué estás haciendo? Chicas, tenemos que ir todas Si la bestia campea Quiere decir que hay que ir todas Vale, yo estoy hackeando Así que vete a por ir Hola ¡Uy! Me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado Corre, es vuestra oportunidad, Laya Corre, corre, Laya, Laya Corre, corre, corre Corre por tu vida Por tu tatis Me mete enfrente, me mete enfrente Chicas Oye, pero no lo chives Vosotras ahora mientras jugad con Shell Vale, yo hackeo Vale, vale, vale Vale, pero tenéis que venir Tanto Laya y Lin a la vez Si no, no me vais a conseguir ¡Uy! Laya ha caído Lin ha caído Perdón, Laya Laya que se lleva Lin Corre, sálvame Cierra puerta Cuau, así la pillo ¿Cómo, cómo vais? Bueno, Lin, ¿qué tal? Hola ¿Cómo vas tú? Nosotros estamos intentando sacar a Lin Me queda un poco más de medio ordenador Vale ¿De medio? Un poco menos Un poco menos Hola Hola Vale ¿Mala estáis? Ay Las tapas Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué ojos! Corre, 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 corre Que no, que es mía ¡No! Tres Dos Uno ¿Dónde está la mía? Yo, en tu corazón ¡Ah! Corre, ve por ella, ve por ella, ve por ella ¡Ah! ¡La ha vuelto a pillar! ¡Te cago en la...! ¿Dónde está la mía? ¡Melo, ve abriendo puerta! Sí, sí, ya estoy en ella Hola, Cel, ¿qué tal? Quiero, 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 quiero Quiero, quiero Corre, Lin ¿Qué haces? ¡Le he salvado! ¡Tira, tira, tira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se ha escapado! ¡No entres ahí, no entres ahí! ¡Corre! ¡No vayamos a esta! Esta no podemos ir porque está al lado ¡Ah, está abierta! ¡Lin! ¡Lin, ¿dónde estás, Lin? ¡Lin, preciosa! ¡Inos, inos, inos, inos! ¡Laya, cierra puerta! ¡Lin, ¿cómo vas? No lo dudes Es que me interesé a ver si te creías que me iba ¡Lin, ¿cómo vas? Sí, chicas, me ha cogido Yo estoy yendo en la puerta, ¿eh? Vale, abre puerta, abre puerta Así tenemos las dos abiertas Vale, vale ¡Adiós, prima! ¡Lin! ¡Saca! ¡Vámonos a la otra! ¡Velo a! Por aquí, por aquí ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Sel, sel! ¡Hablemos, hablemos! ¿De qué? Nada, nada ¡Aberta la puerta, eh! ¡Estamos en salida, nosotros ya! ¡En serio! ¡Uy! Ya no agarra a nadie ¡Ya no agarra a nadie! ¡Ay, Dios mío! ¡Voy a ayudar! ¡Nos vamos ya! ¡Sí, salir, salir, salir! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Lin, sal! ¡Vamos, no! ¡Le hemos hecho todo el lío! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! ¡No pasa nada, sel! ¡Ahora te tocará vengarte! ¡Pues venga, chicos! ¡Vamos allá con la segunda partida! ¡Tarararán! Mira, estoy besando al sueño Bueno, hoy como tenemos una invitada tenemos que ser buena con ella, ¿vale, chicas? Oye, que... O sea, hacer con la niña, ¿no? ¡Eh! ¡No me ha tocado bestia, tampoco en esta! ¡Le ha tocado a la invitada! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Segura que hay que ser buena con ella? ¡Ay, no! ¡No hay que ser buena con Lin, chicos! ¡No hay que ser buena con Lin! ¡Se va a vengar! ¡No, no, no! ¡Ay, Lin! Vamos a intentar no darte amor, ¿vale? ¡Yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo no! ¡Yo no estoy hackeando otra vez, eh! ¡No estoy en el mismo sitio! ¡Vale, no, no, no! ¡Yo sí estoy hackeando! ¡Eso es que no, ¿no? Porque eso nos trae la verdad, ¿no? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Yo estoy en el mismo sitio, Lin! ¡En el mismo! ¡Chan, chan, chan! Pero no me conozco en el mapa Bueno, bueno Pero al menos tienes una pista ¡No, vaya! ¡No, no! ¡Ahí es donde no tienes que ir, Lin, ¿vale? ¡Ay, no vengas a por mí, por favor! ¿Seguras que ese simbolito es que no tengo que ir? ¡Correcto! ¡Exacto! ¿Dónde estás? Justo ya estaba yendo para allá ¡Ah, qué buena falla! ¡Me estoy poniendo nerviosa! ¡Pero 6! ¡Y cambio! Venga, va, chicas, que se puede Voy para allá, eh Termino el ordenador y voy para allá ¡Lin, no vayas! ¡Por favor, no vayas! ¡No, no! Pues ya estoy aquí ¡Oh! ¡Purecita! ¡Sel, corre! ¡Ostras! Dime que no te has seguido Está ahí cerca mío, os escucho ¡No! Pero... Pero... ¡Yo no me ha salido! Creo que he sido yo esta vez Chicas, ¿qué os pasa? ¡Ay, que viene! ¡Ay, que viene! ¡Ah! ¡Hackearon! ¡Me estoy perdiendo la acción! ¡Yo quiero ir! Lin, Lin, tienes una cosa detrás ¿Habéis pillado a alguien ya? ¿Qué tengo? ¡No te muevas, quieta! ¿Dónde estoy volteando para atrás? Oye, pues no sé si... Va, voy a dejar este ordenador y voy con vosotras ¡Quita, quita, quita! Yo tengo miedo, hace poco de tiempo Yo estoy yendo a la acción Me han traído, me han traído aquí Estoy yendo a la acción, voy para allá Oye, es que no he encontrado otro ordenador para la acción Yo también Yo he dejado uno a la mitad Yo no sé qué me pasa hoy ¡Sel, tú mejor ir a la gente, ¿vale? Me ha hackear a la gente más Escucho a alguien Yo no he sido No, pero ahora en serio Estáis yendo a por allá, ¿verdad? Sí, 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 sí ¿Cómo que no? Estoy aquí ¡Ay, qué sé! ¡Estás tomadao! Somos dos contigo Creo que aquí hay uno Está cerca, ¿eh? No, aquí no hay Vale Si me seguís tengo dos ordenadores ¡Que viene! ¡Está cerca! ¡No! ¡No, que viene a por mí! ¡No, que viene a por ahí! ¡Sel, ¿dónde estás? No sé, pero creo que viene a por mí ¡Sel, tienes una escapatoria! ¡Corre, corre, corre! ¡Cierra, cierra, 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 cierra! ¡Ay! ¡Sel, te queremos! ¡Adiós, me voy! Laia, lárgate que tú no tienes vida Me he largado Ponte aquí arriba, arriba Ponte aquí arriba a hacer este, anda La bestia es muy silenciosa, ¿eh? Me da miedo ¡Ostras! Voy a perder Voy a terminar el ordenador, va Que nos quedan Tengo otro que estaba a la mitad ¿Quedan dos? Sí, este que termino yo ahora Y otro que tenía a la mitad Voy a intentar llegar ahí ¡No está Melo! ¡Aquí no está Melo! Lynn, se te escucha súper raro a veces, ¿eh? No me enteras Sí, como muy cerca del micro o algo ¡Ah! Este grito se ha escuchado perfecto Vale, tengo el último ordenador Hola, ¿me lo vas a quitar? ¿Tú también me lo quieres quitar? Ay, yo me he perdido Vale, lo termino Ah, si estás aquí ¡Vente de aquí! ¡Vente de aquí! ¡Ah! Vale, está hablando el robot de Lynn, chicos Esta chica me ha pillado y me va a encerrar en tren No, no, todavía le queda Hola, ¿qué tal, Lynn? ¿Todo bien? Hola, Lynn, ¿qué tal? ¡Destrás de Lynn! Tenía detrás a Lynn y no me había enterado Lynn, tengo detrás a Nia Lynn, mírame al final del pasillo Hola Así no me siento sola Hola No te vayas, Lynn Que se te va a encontrar la anilla Me lo vienes por aquí, ¿vale? Ven aquí, ven aquí Venga, cierra puerta Que no te la has cerrado ¡Corre, corre, corre! Vigina, vigina Venga, yo volí Ha sido un placer, ¿eh? Pero yo es que había quedado ¿Me vienes escuchando como robot? Sí, un poquito Un poquito Abierta Qué raro Eh, creo que estoy donde, Laya Creo que estamos yendo a tu salida, Laya ¿Pasámosle un poquito? ¡Ah! 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 Vale, no Vale, abres tú y yo vigilo, ¿vale? Sí Es que me he caído al agua Cerrando puertas Vale, chicas, nosotros estamos en la otra salida Así que si podéis salir, saliros Se ha caído a la piscina Tengo miedo Tengo mucho miedo ¿Podéis salir, chicas? Dime, Laya, que no me has encerrado la puerta Sí, pero te la he caído al mío Te he abierto esta puerta y se ha cerrado A mí ella siempre me hace eso, ¿eh? He sido peor ¡Laya, ábreme la puerta ya! Está abierta la puerta, ven aquí ¡Laya, que me ha pillado! Sí, a mí no me gusta jugar con Laya porque cierra puertas Sí, total ¿Qué te hacía aquí mi cara? Dios mío ¡Ay! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡Saltó, saltó, 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 saltó! Me ha matado Me ha pillado Vale, vale, no pasa nada Te tenemos controlada Están todas... Laya, adiós Tenemos todas las puertas abiertas, chicas ¿Se puede? Es una venganza, ¿no? Se puede, se puede Espera, espera, espera No, que aquí es muy malo No, vale Va a salir por ahí, te he estado Está ahí, está ahí No me ve, no me ve, no me ve Vale, yo voy por el otro lado Vamos a tele y el sandwichito Venga, va ¿La sacas? Sí Sí, la tengo distraída Vale, ya está, ya está Sacada, sacada A las puertas, chicas Me preocupa la ella ¡Vamos! ¡No! ¡Pero la ella! No digas, la tengo distraída Dime, tiene Eso, no, tres por aquí Vale, ha pillado a otra más Madre mía, Lina En el último momento nos la está liando Que flipas Me lleva con su correa Por aquí, chicas Yo no me da juego No, viene por aquí, viene por aquí Está por aquí Están la puerta campeando Te están mirando otra vez de ella Laya, vete Me voy, me voy, me voy Chicas, no vayáis a por Melo Laya, tú vete a la puerta No, que no vayáis a por Melo Porque estoy aquí, Melo, hola Víjate a por Melo Ah, no, no vayáis a por Melo Melo ya está sacada ¡Uh! Se corre, se corre, se corre Yo pensaba ya que me tiré a ser todo Se corre, se corre, se corre No, no, no Es que el problema es que no tienen vida No Ah, me mató Bueno, todavía no está muerta A ver dónde te cuelga No importa, salid sin mí Ya voy a morir No, con amor, tranquila Ya te salvaremos Estamos a mitad del mapa Pero te salvamos Anda, fuera, fuera Pues si hay yo cerca una puerta Vámonos, Melo ¿Dónde estás? Corre ya Pim, pam, pum La casito Laya, prepárate que nos vamos Vale, vale Laya, prepárate que nos vamos Melo Estoy... ¡Melo, detrás! ¡Melo, detrás! ¿Qué haces? ¿Por qué se va a parar? ¿Cómo que se va a parar? La salida está aquí, Melo ¿Qué hace? No Corre, 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 corre No pasa nada Mi corazón ha ido al 20 Cuando veo que Melo se va a la izquierda ¿Y yo qué hace? Yo me hice otra salida Esperamos que os haya gustado un montón Pero un montón ya sabéis Como siempre, cualquier cosita En los comentarios Y hasta adiós ¡Chau!